Mucha gente, por ejemplo, ha encontrado oportunidades reduciendo planes de celular. Pagar un plan de 100 soles, 80 soles, 60 soles inclusive, no es necesario. Claro, si tú dejas el ahorro al final como que me queda, va a pasar que no te quede. Cuando ya todos tus finanzas están en orden, listo, gasta lo que quieras y sé libre, gástatelo todo si quieres. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 3 de Sencillo y al bolsillo. Soy César Sánchez de Toma el Dato y no quiero dejar de agradecerles por la buena sintonía que hemos tenido en el episodio 1 y 2. Dos grandes invitados, Cristian Arendt, Pedro Castro, hemos aprendido mucho de esas sesiones y hoy día también tenemos un gran invitado. No dejen de apoyarnos con la suscripción al canal de YouTube, dándole like y comentando, porque los comentarios son súper importantes para nosotros para poder seguir mejorando. Hoy día quiero hablarte de algo importante. Ahorrar es importante, lo sabemos, pero a veces no lo hacemos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el origen de este tema tan importante? Hoy día tengo un gran invitado, Juan Diego, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, César? Muchas gracias. Juan Diego, eres creador de contenido ya cuatro años, estás en Instagram, estás en TikTok, en YouTube, eres inversionista. ¿Qué mejor invitado que tú para que conversemos de este tema tan importante de ahorrar? La dinámica que siempre tenemos es preguntarle a la gente sobre el tema de hoy. Y les salimos a preguntar exactamente que nos digan si de sus ingresos, ¿cuánto es lo que ellos destinan al ahorro? Y esto es lo que nos dijeron. ¿Cuánto de tus ingresos destinas al ahorro? Uy, 10% aproximadamente. Entre 200 y 300 dólares. Y eso es la mitad, bueno, eso es una cuarta parte, 10%, ¿cuánto calculas que es? No le saco por porcentaje, sino por la cantidad que yo gano mensual, ¿no? Yo, un Aprox, gano 1.800, gasto 500 y lo demás lo guardo. ¿Qué tal las respuestas? ¿Qué te parecen? Interesantes, llamativas, en línea con lo que hubiera esperado también más o menos. Sí. Entonces, sí, un poquito de eso. ¿Quieres comentarlas? Cuéntame cómo vamos. Sí, sí, sí. Lo que yo veo siempre es que les cuesta a las personas el tema del ahorro, ¿no? ¿Por qué tú crees que esto ocurre? ¿Qué es lo que crees que origina este problema? Mira, son varias aristas, creo yo, ¿no? O sea, tenemos que partir de, en verdad, de que finalmente si hay cierta disponibilidad para las personas o no. Creo yo que en Perú el tema de los salarios no necesariamente es tan elevado. Creemos que finalmente la gente, pues, se gana en el día a día mucho de lo que recibe. Y tiene mucha, o mejor dicho, hay falta de educación financiera, por lo cual la gente finalmente acaba gastando mucho más de lo que ingresa. Entonces, en la medida que no hay un pequeño saldo a favor, siquiera en el día a día, ¿no? Difícil comenzar a ahorrar. Entonces, yo creo que el primer problema es ese, ¿ok? Más allá de que finalmente cuánto reciba uno, cuánto pueda destinar la persona, es ese balance entre ingresos y gastos. Que lastimosamente en muchos casos está roto, ¿no? Hay mucho más gastos que ingresos. Entonces, si eso no se corrige en alguna manera, si eso no se pone en control, nunca se va a poder hablar de un ahorro. Porque no hay un excedente. No hay algo que te sobre para comenzar a acumularlo y guardarlo, ¿no? Y es que siempre nos dicen, desde pequeños a ti seguro, a mí también, ahorra, ahorra, guarda. Creo que es lo primero que nos trataron de inculcar en nuestras casas. Pero, ¿por qué crees que no lo hemos hecho? ¿Por qué crees que no hemos tomado ese consejo de los padres? Es que finalmente, tú mismo lo has dicho, ¿no? Nos dicen ahorra. Ahora, pero volviendo a mi punto anterior, para ahorrar, te tiene que sobrar algo. Yo no escuchaba a nadie que te diga, a excepción de nosotros que creamos contenido, ¿no? Que estamos a la gente diciéndole, oye, arma tu presupuesto, revisa cómo van tus ingresos y ingresos. De hecho, hay una chica que dijo en el video, bien clarito, ¿no? ¿Cuánto representa esto de tu dinero, de tu usuario? Dijo, ah, no sé, no le he calculado. Sí, me sorprendió también. Cuando se la cambié a porcentaje, se quedó como que, no sé. Claro. Yo solo separo 200. Entonces, no tiene esa visibilidad porque no se han sentado, no agarró un Excel, un papel, algo, y han visto realmente cuánto estoy gastando, cuánto estoy ingresando. Y ese es el paso cero, si quieres verlo así, o el paso uno, ¿no? Si no tienes claridad de realmente cuántos son tus gastos, cuánto está ingresando, si no tienes mapeado por dónde se te está escapando un poco más de lo que estás gastando, no te queda algo suelto. Entonces, cuando tú le dices a la gente, ahorra, ya, chévere, suena bonito, vamos a ahorrar, ¿qué tal? Pero si no hay de dónde ahorrar, porque no sé cuánto me queda disponible, finalmente acaba siendo algo como a futuro, ¿no? Te digo, ay, qué bonito, vamos a ahorrar, ya, próximo salario. En algún momento lo voy a hacer. En algún momento lo vamos a hacer. Entonces, fíjate que el consejo no está mal, está excelente, y qué bueno que nos vinculquen desde chiquitos, pero para mí ese es un paso dos. Y el paso uno, eso sí no he escuchado a tu papá, a mi mamá, o a alguien, a la gente que nos diga, oye, siéntete a armar tu presupuesto, siéntete a armar un plan de gasto consciente, siéntete a revisar tus ingresos y tus gastos. No nos dicen eso muy común. Entonces, antes de decir cuánto voy a ahorrar o qué porcentaje voy a ahorrar, primero, saber cuánto exactamente me ingresa, cuánto gasto, y hacer el gran presupuesto, que es lo que nos va a encaminar. Claro, porque ahí vas a poder ver realmente qué te queda disponible, y decir, oye, realmente, mira, ¿qué pasa si no te queda algo disponible? Porque pasa, es válido. Primero tienes que hacer un ajuste, ya sea, no sé, Dios quiera, consigas más ingresos, o cortas algunos gastos para poder dejar un saldo a favor. Pero si no existe ese saldo a favor, no puedes ahorrar. Una vez que tú hayas hecho tu ajuste, hayas ajustado algunos gastos, hayas visto cómo se balancea todo, digas, oye, me queda tanta plata libre, esa la voy a ahorrar. Y luego ya calculas, no sé, esto representa el 5%, el 2%, el 1%, lo que sea, con el objetivo de que poco a poco lo vayas incrementando, ¿no? Finalmente tienes esta recomendación famosa, ¿no? De que deberías más o menos ahorrar el 20% de tus ingresos, que es un número que para algunos puede sonar alto, ¿no? El ideal que podríamos buscar. Mira, comienza con si quieres 2%, no importa. El objetivo es que lo puedas ir subiendo. Pero para mí es ese paso uno, inicial, de realmente cuánto entra, cuánto sale, en qué está saliendo las cosas. Puedo cortar algo o no, como para que realmente me quede un excedente. Y con ese excedente es lo que yo comienzo a ahorrar, ¿no? Y con lo que finalmente ya le puedes poner un número, un porcentaje, lo que quisieras. Y si alguien viene y te dice, ok, Juan Diego, está bien chévere eso, pero si me tuvieras que dar 3 razones para que yo empiece a ahorrar, ¿cuáles crees que serían las 3 razones fundamentales para ahorrar? Uf, qué buena pregunta. 3 razones. Mira, una gran primera razón es porque tenemos que prepararnos ante emergencias. De hecho, el famoso fondo de emergencia es un tipo de ahorro, finalmente, está entre los ahorros. Mucha gente se les ardena, se les malogra el presupuesto, si es que lo tienen, justamente porque hay un gasto inesperado, grande, que tienen que cubrir de manera inmediata. Y te puede descuadrar todo. Y te descuadra todo. Dejas de pagar tus servicios, dejamos de justamente, no sé, atender otro, un alquiler que tenías que pagar, pagar tarjeta de crédito, por ejemplo, y ahí comienzas a meterte en problemas. Entonces, esa es una, ¿no? La segunda es por el tema de ahorros que uno puede tener como metas, ¿no? O sea, finalmente, si uno quiere viajar, quiere meterse a estudiar algo, quiere comprarse algo, tiene que comenzar a ahorrar plata para eso. Si no le pones nombre y no comienzas a acumular algo para eso. Pensando en una meta final. Exacto. Va a quedar como un pensamiento ahí, dando vueltitas y ya está, y no vas a llegar eventualmente a cumplirlo. Esa es la segunda. Entonces, para que tengas una meta de ahorro. Y la tercera es que, finalmente, en el camino de uno, respecto a las finanzas personales, la meta, digamos, medio que final es el tema de ponerte a invertir. Entonces, si no tienes ordenada tu casa, si no comienzas a ahorrar para tener, obviamente, un excedente que lo puedas acumular, va a ser imposible que el día de mañana comiences a invertir y generar más ingresos de esa manera, ¿no? Entonces, esas son las tres razones, ¿no? Prepararte ante emergencias, que tengas metas de ahorro para tus objetivos que quieras alcanzar a mediano o largo plazo, y, finalmente, para poder invertir el día de mañana. Emergencias, metas e inversión. Sí. Tal cual. Ahora, está muy bien, creo que esta es una buena introducción para entender la importancia que es el tema del ahorro, pero, como todo hábito, hay que construirlo, ¿no? Y a veces al comienzo nos cuesta, ¿no? A veces arrancamos pensando, 2% para qué voy a ahorrar si es poquísimo, ¿no? O sea, no vale la pena. Cuando ya pueda ahorrar 10%, ahí ya lo voy a hacer, ¿no? Algunos piensan así o menosprecian el que digan, oye, ¿cómo voy a ahorrar 50 soles de mi sueldo? O sea, mejor ya me lo gasto, ¿no? Que es la clásica. Y al final no terminas ahorrando. Entonces, ¿cómo podríamos empezar? ¿Cuál sería el primer paso para que se comience a convertir en un hábito, una costumbre al final? Mira, para quienes han podido leer hábitos atómicos y quienes han escuchado esa famosa teoría de los pequeños incrementos, ¿no? Si tú haces 1% cada día, al final de un año, el retorno que tienes o el volumen que tienes es muchísimo más grande y solo te pide que hagas un esfuerzo de 1% diario. Entonces, justamente la clave para formar un hábito es comenzar a chiquitos. Algo que no te sea difícil. Algo que no te represente, que te quite mucho espacio, mucho dinero. Entonces, finalmente, eso que puede sonar como, ay, ¿para qué lo hago? Como tú acabas de decir que se lo he escuchado también varias veces, hace sentido porque el objetivo es formar el hábito. O sea, yo sé que quizás ahorrando una cantidad pequeñita ahorita no es que vas a acumular muchísima plata y decir, ya, mañana me voy de viaje. Todavía no. Pero si forjas el hábito, el día de mañana vas a poder aumentarlo y hacerlo. Entonces, comenzar pequeño es clave. De primero que la gente termine de entender y no piense equivocadamente por las puras algo pequeño, sino es clave comenzar pequeño para sostenerlo en el tiempo. Eso me parecería como lo más importante para como comenzar a ahorrar y no perderlo. Y bueno, y ténganlo, o sea, traten de hacerlo sencillo, ¿no? Como te digo, si finalmente hoy día, inclusive, uno dice 20%, nuevamente, volvamos a tenerlo chiquito. Puede sonar un montón. Un montón. Te pueden asustarse y decir, no, no voy a poder llegar a eso. No la hago. Cuando tengas suficiente dinero, saco el 20%. Fíjate cómo se condiciona eso. Y tú seguramente has escuchado bastante que te dicen, cuando gane más o cuando me hacienda. Cuando me suma, cuando cambie de trabajo. Ahí voy a ahorrar. Cuando se, no sé, cuando deje de pagar tal cosa, voy a comenzar a ahorrar. Entonces, también es esa segunda mentalidad de no esperar hacia mañana que la situación cambie porque estoy esperando ahorrar ese 20%, ese 15%, lo que escuché que alguien me dijo que hagamos, sino es, dentro de tu situación actual, encuéntale un pequeño espacio. Entonces, combinando la primera recomendación y la segunda, fíjate que están de la mano porque finalmente vas a comenzar a forjar ese hábito y cuando se dé la situación del incremento salarial o de que dejes de pagar alguna deuda o lo que sea, puedes comenzar a ahorrar mucho más. Ahora, ¿cómo podríamos empezar de alguna otra manera? Porque a veces queremos empezar a ahorrar, pero yo creo que es importante también saber cómo estamos gastando primero. O sea, por ejemplo, hablamos, una me casa que nos está viendo, estamos aquí, nos está viendo, está ahí con los hijos, y está haciendo el presupuesto de la semana y dices, oye, estoy ajustada, no me va a alcanzar. ¿Cómo podríamos ver desde el lado del gasto para ver la posibilidad de, oye, si podría ahorrar si hago este movimiento, si hago este ejercicio? ¿Cómo lo podríamos transformar eso? Claro, mira, lo que mencionas va en línea con lo que conversábamos al comienzo de que si al día de hoy no tienes un excedente, es imposible que ahorres. Y el paso uno, como bien mencionamos, era ver tus ingresos, tus gastos y demás. Cuando haces ese ejercicio, si tú encuentras ciertas oportunidades donde tú puedes reducir, no necesariamente cortar, reducir costos, ahí vas a encontrar espacios para el ahorro. Por ejemplo, puede ser que el ama de casa puede cambiar algún tipo de la comida, puede comprar en otro, en un mercado, por ejemplo, si es que no lo está haciendo ahí porque un supermercado por ejemplo es más caro. O inclusive, dentro de los servicios del hogar, puede encontrar que de repente, el internet, hoy día te regalan gigas y megas hasta por las puras, igual que los planes de celular. Mucha gente, por ejemplo, ha encontrado oportunidades reduciendo planes de celular. Porque como ya te dan tanto ya ilimitados y demás, pagar un plan de 100 soles, 80 soles, 60 soles, inclusive, no es necesario. Y eso, y antes era, antes todo el mundo pagaba mínimo 100, 120 mensual, ¿te acuerdas? Pero que ahora te dan tanto y no se gasta, que no es necesario. Entonces, es sentarte a ver tus gastos, puedes priorizar los más grandes inclusive, y decir, de alguna manera lo puedo reducir, puedo cambiarlo por otra alternativa que me puede ayudar a ahorrar, de ahí encontrar también algunos gastos que tú digas, estos no los necesito, o los puedo espaciar, en vez de hacerlos mensuales, los hago cada dos meses, cada tres meses, y ahí va a comenzar a aparecer ese pequeño espacio de ese excedente para comenzar a ahorrar y no importa si el comienzo es pequeño, porque puede pasar que también hay gastos que son necesarios, entonces no es tan fácil cortar o reducir todos, pero un poco, como te digo, para que justamente haya este espacio pequeño, comiences a ahorrar, generas el hábito y en la medida que la situación mejore, ya sea porque hay más ingresos o logras encontrar oportunidades para reducir gastos, por ejemplo, dejas de pagar un préstamo porque ya terminaste o alguna otra deuda que tengas, ahí recién comienza a aumentar. Se te amplía el flujo cuando dejas de pagar un crédito. Y lo importante es que si ya saliste de ese préstamo, pares un ratito, o sea, no te estés consiguiendo otro, porque tienes que aprovechar esos espacios que tienes, todavía aumenta el flujo, ¿no es cierto? Y este tema del celular me gusta mucho porque es sencillo de hacer y rápido, porque incluso migrando de operador, hasta haciendo eso, ya te da un super plan, hasta te pueden dar lo mismo y pagas menos. He visto mucha gente que se ha sorprendido de estar pagando 100, 100, 100, se han dado cuenta de que le sobran un montón de lligas que ni usaba y de repente podía bajar a 60 soles el plan y súper tranquilo, súper sin ningún problema usaban su línea y ya tenían una reducción de 40 soles en el presupuesto. Y eso no se lo aplica ahí, ¿no? Hay casos también de membresías que uno deja ahí y que te van cobrando todos los meses porque ahora todo se ha vuelto una suscripción de una membresía, todo te cobran mensualmente, entonces se te queda ahí, te está cobrando todos los meses, ya no lo usas, ¿qué haces, no? De ese tipo de cositas, o sea, siempre hay una oportunidad, como te digo, en la medida que al comienzo puedas encontrar algunas para habilitar un poquito de espacio, excelente. No tienes que quemarte todo, eso sí, también tranquilo, mucha gente también se asusta o se pone, se incomoda cuando les hablas de recortar gastos porque es como, no, yo estoy ajustado, ya tengo todo lo que gasto hoy día y demás, no puedo, te dicen. Sí, y sí pasa muchas veces que cuando se sientan a verlo y miran contra sus yapes, sus plin, contra sus estados de cuenta, contra las tarjetas, se dan cuenta que hay cosas que decían, oye, no sabía que estaba gastando tanto en esto, oye, no sabía que tenía esta otra cosa acá, oye, esto ya no utilizo. Siempre aparecen oportunidades, ¿no? Entonces, pero claro, el tema es darte ese tiempo, un fin de semana, ¿no? Con calma, un domingo, qué sé yo en la mañana y evaluarte. Sin eso, complicado que podemos hablar de ahorro si es que no encuentras un espacio para poder decir, esa platita que me quedó libre, la voy a guardar en una cuenta. Entonces, antes de decir, voy a ahorrar tanto, primero tengo que irme a ver cómo estoy gastando. Claro. ¿No? Y por eso es importante el tema de hacer tu lista, así sean montos pequeños, los gastos de hormiga, siempre por ahí chorrea más, ¿no? Por los gastos de hormiga. siempre pasa de todo. Pero la idea es, como digo, incluso enfocarte en lo más grande, ¿no? Hay gastos que pueden ver, posiblemente tengas un alquiler muy elevado, podrías irte a otro lado, por ejemplo, si la situación lo ameritara, o sea, siempre dependiendo de cada situación, mientras más crítico o más holgado pueda ser, vas a poder tomar medidas un poco más, digamos, interesantes o impactantes, mientras en otros escenarios no necesariamente igual. Va a depender del contexto de cada uno, eso es lo importante. Pero de que hay espacios para poder hacer cortes y reducciones, hay, así como también hay espacios para, pues, ganar más. Hay gente que está peleando por ejemplo, hicimos una promoción, un cambio de trabajo, y eso también ayuda a incrementar el flujo, ¿no? Y lo malo es que cuando viene el aumento de sueldo, esa gran promoción que uno está esperando, lamentablemente, creo que lo primero que pensamos es, ¿ahora en qué voy a gastar? Claro, ya tengo más eso, uy, ya, puede ser, de hecho, no sé si se escuchaba la famosa, mi primer sueldo como promovido, me lo voy a gastar completamente. Sí. Esa la he escuchado, 20.000 de esas, también la he hecho en su momento, así que me puedo, todos hemos caído, me da culpa de eso. O se lo doy todo a mi mamá, válido, la cuestión es que, y válido. Porque llego a todos a comer todo el mes. Sí, sí, eso está bien, el primer sueldo, aprovecho, no hay problema, quizás no me pongo eso, el tema es que pasan hacia adelante, pero sí, es tal cual lo que dices, sí pasa muchas veces que ese incremento que tú puedes recibir, y no solamente eso, no sé, alquilas algo, vendes algo, o de repente, no sé, tienes un emprendimiento en paralelo, qué sé yo, esas fuentes de ingresos que pueden caerte, no las administran bien, y simplemente es como, bueno, me cayó, me lo gasto. Que me compro. Que me compro. Suele pasar, no está mal que una parte lo uses para comprarte algo, está bien, tienes derecho a ser feliz y disfrutar tu dinero, tampoco estamos acá clavados para sufrir, siendo esclavos del dinero, pero, ahí también hay una fuente para poder ahorrar, ¿no? Un cachito de ahí lo puedes pasar para ahorrar, entonces, hay oportunidades, si recibes, no sé, una gratificación, si recibes, por ejemplo, utilidades, si recibes un adicional, un bono, un bono adicional, qué sé yo, también es una oportunidad para que ese ingreso extraordinario lo partas, y digas, este trocito o este trozo se da para mis gastos de alguna manera, para mí, para comprar cosas, para amortizar alguna deuda, para amortizar deuda, exactamente, y este otro cachito se va a ahorrar, y lo guardas. Ahí también tienes una oportunidad, entonces, si en el día a día, en tu mes a mes, tu ahorro es pequeño, bacán, pero hay situaciones como estos ingresos extraordinarios, de los cuales puedes decir, ok, no pasará siempre, o pasará, no sé, una o dos veces al año, pero cojo un trozo, se va para los ahorros, y el otro trozo, ya sea para lo que necesito gastar, hacer, comprar, o lo que sea. Ahí vamos bien con lo que dices, y creo que está quedando bien claro. A mí lo que me pasaba cuando empecé a chambear, las primeras chambas que tuve, era que gastaba, me compraba lo que yo quería, súper joven, no sé qué cosa, soltero, y la tarjeta de crédito también la tenía disponible, mi línea de crédito más mi sueldo era mi ingreso mensual, sueldo más mi tarjeta, y lo que yo hacía, y seguramente te ha pasado a ti y a la gran mayoría era que ya gastamos, compramos, pagamos esto, me voy a divertir por aquí, por allá, ojalá me quede algo, y si es que me queda algo, ya lo voy a ahorrar, ¿no? Vemos el ahorro al final, y si es que se da, se da, y si no se da, bueno, ya será el otro mes. ¿Qué te parece esa filosofía que creo que la gran mayoría tiene? Claro, si tú dejas el ahorro al final como que me queda, va a pasar que te, como, que no te quede, va a pasar que se te va a ajustar. En muchas metodologías de presupuesto, o la que yo utilizo que es el plan de gasto consciente y demás, o por ejemplo, partiendo del pato de ti mismo primero, por ejemplo, que también va muy ligado a inversión, todas te dicen que dentro de tu esquema de presupuesto, primero están tus gastos fijos o gastos del mes, que son cosas que tienes que cumplir, tienes de ahí tu apartado de ahorros slash inversiones, y recién ahí ya entraría tu gasto discrecional, libre, gastas sin culpa, gastos felices, llámalo como quieras, hay muchas formas de llamarlo. Pero fíjate que está al final esa parte recién y el ahorro está a la mitad. Entonces, también eso es algo importante que considerar, ¿no? Cuando armas tu presupuesto y demás, primero vas a separar para tu ahorro, ¿no? Y luego, ya lo que te quede más bien es lo que vas a gastar libremente. Y fíjate que de esta manera también, como dice una metodología del gasto sin culpa, ¿no? Finalmente, no tienes culpa de gastar libremente ese dinero que te queda porque ya pagaste tus gastos fijos, ya pagaste tus mensualidades, tus obligaciones, exactamente, transporte, comida, crédito hipotecario, lo que quieras. Ya separaste tu ahorro, si alguno ya puede, inclusive ya separaste para invertir, y luego, cuando ya todos tus finanzas están en orden, listo, gasta lo que quieras y sé libre, gástatelo todo si quieres. Ahí sí, gástatelo en lo que te dé la gana y gástatelo todo el mundo si deseas. Porque ya no tienes ninguna culpa detrás porque ya fuiste muy responsable en todo lo que tenías antes. Entonces, fíjate que el orden también ahí tiene que entenderse al revés. El ahorro no puede ir al final. El ahorro tiene que ser algo que tú tratas de planificar, algo que tú puedas meter en tu presupuesto, algo que decididamente digas quiero sacar este monto, tengas o no tengas una meta, porque hay veces que, claro, yo puedo no tener una meta clara, no importa, esta cantidad con nombre y apellido, 100 soles, 200, 500, lo que sea, lo voy a separar, y eso hace que finalmente se cumpla y más bien no lo dejes al final con el problema de que no se puede cumplir o el problema de que finalmente te gastes ese dinero y digas, bueno, el próximo mes entonces será distinto, mañana será bonito. Entonces, tratemos de no caer en eso. Qué importante, ese pequeño cambio de orden de las cosas te puede cambiar todas tus finanzas personales, poniendo el ahorro como primer lugar, separando, el págate a ti primero, que justo era lo que te iba a preguntar, que ya lo dijiste, ¿por qué debería pagarme primero, muy aparte de que para ahorrar? ¿Por qué crees que es fundamental pagarse primero? Yo siempre lo trato de decir ahí en redes, págate primero, págate primero, yo no me pagaba primero, lo aprendí tarde, creo que nadie, eso se aprende. Lo aprendí tarde, o sea que si lo están viendo el video hoy día y empiezan a hacerlo y están recién empezando su día a elaborar, creo que les va a cambiar la vida, ¿no? Literal, hacer este tema de pagarse primero, pero, ¿qué fundamento le podemos agregar a este tema del pagarte primero? ¿Por qué es tan vital en nuestras finanzas? O sea, la respuesta creo que lo puedo dividir en dos, ¿no? Por una parte, creo que es algo que no está por defecto en nuestras cabezas, como bien dices tú, a ti te pasó, a mí me pasó, y a mí alguno que está escuchando le puede estar pasando. Es algo que lo aprendemos en la marcha, alguien nos lo tiene que decir, entonces no está por defecto en nuestra configuración o en las recomendaciones generales de hacerlo, y por lo tanto, lo acabamos pateando y no acaba pasando, que es justamente el problema de por qué no se ahorra, por qué no se invierte, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí es donde justamente toca primero cambiar ese chip, cambiar esa mentalidad, para justamente, este, poder comenzar a tener un dinero que sí sea para ti, ¿no? Y que el día de mañana ahorra y se invierte y demás. Entonces, por ese primer lado, como que nadie nos lo ha dicho, recién ahora que algunos están escuchando, van a decir, ah, mira qué interesante. Oye, verdad, ¿no? Te van a decir. Verdad. Y lo segundo es que, claro, el patatismo primero, que está de hecho muy asociado a inversiones, va justamente a eso, ¿no? Como te decía, en este viaje de las finanzas personales, el punto final del día de mañana es, oye, quiero comenzar a invertir, que el dinero trabaje y genere más moneditas. Perfecto. Entonces, pero si no tienes una base de ahorro, nunca vas a llegar a ese punto. Entonces, el patatismo primero es clave, porque finalmente es lo que te habilita, esa buena práctica que te va a habilitar el día de mañana, poder comenzar a invertir, poder hacer que tu dinero, como dicen famosamente, trabaje para ti, que genere más monedas, que finalmente tenga rendimiento sobre sí mismo, ¿no? Por eso es importante. Por un lado, porque no nos lo comentan y es aprenderlo y una vez que lo aprendes, oye, qué chévere, vamos a mudarnos a hacerlo así, ese cambio en el orden, como te digo, en el presupuesto, ¿no? Y porque finalmente el día de mañana te habilita, ¿no? Por el lado de la inversión, justamente puede invertir, pero inclusive si hablamos de metas de ahorro, pues la gente tiene sueños, todos tenemos sueños, ¿no? Todos tenemos metas, por algo existen las metas, son cosas que queremos alcanzar. Si no ahorras, si no se paras, si no eres disciplinado en ponerlo más arriba en tu presupuesto antes de tu gasto libre, no la vas a alcanzar. Entonces, hay sueños que se van a caer en la cabeza pendientes, hay anhelos que se van a caer en la cabeza que no se van a concretar, ¿no? Ahora, ¿dónde ahorro o cómo ahorro? ¿En la misma cuenta donde me pagan, donde me están pagando mis ventas, mis ingresos de mi trabajo, etcétera, o en una cuenta aparte? Todo parte de organizarte bien. Fíjate que hemos hablado bastante del presupuesto, plan de gasto consciente, la metodología que cada quien quiera utilizar. El tema es que tengas ordenado qué cosa ingresa y qué sale. Eso es en el Excel. En la práctica, debería también reflejarse en tus cuentas bancarias. Si tú tienes todo metido en una sola cuenta, pues se te va a desordenar. Y cuando tengas una emergencia, cuando tengas que, o se te pasó un poco el gasto, qué sé yo, lo vas a impactar y nunca vas a tener visibilidad de realmente cuánto te queda, porque todo está entreverado. Sí. Entonces, sí es necesario que los ahorros estén separados. Totalmente aislados. Totalmente aislados. Para mí, para que no sea tentador sacar plata de ahí para no ser un gasto del día a día, ¿no? Tiene que ser separadito un costadito y a tu punto de dónde ahorrar y demás. Para lo que son ahorros, existen cuentas alto rendimiento en distintas entidades. Todavía. A pesar que han bajado un poco las tasas. Se han caído, pero normalmente igual son más altas que la que uno encuentra en bancos. Entonces, ahí es una buena alternativa donde pueden revisar y buscar. Justamente hay tasas un poco más elevadas. Así hoy día ya hayan bajado un poco para que el dinero que está descansando ahí no genere algo más, porque no nunca está de más que vaya a acumularnos un poquito más. No está de más. Versus dejarla en un banco grande, qué sé yo, que realmente no va a tener un retorno. De hecho, muchas cuentas son tasas cero, ¿no? Eso es un poquito la figura. Y eso da pie a preguntarte qué importante es que mucha gente cree que no puedes tener muchas cuentas abiertas, ¿no? Algunos creían, yo por ahí también conocí a personas que decían, oye, ¿qué puedo tener dos, tres cuentas? Yo pensé que solo podía abrir una y ya, ¿no? Puedes abrirte las cuentas incluso para las metas que tú quieras, ¿no? Sí, sí. Donde solo ahorres o la meta del viaje o la meta de estudios tenerla separada también. Mira, tú puedes abrirte cuentas, varias cuentas en un mismo banco o en una identidad y puedes abrirte varias cuentas en distintas entidades. Lo único ahí como percance interesante y divertido es tampoco nos llenemos de cuentas porque luego también la gestión es un desastre, ¿no? Sí. Se nos pierde alguna, no nos acordamos, hay que transferir entre cuentas un balance saludable, ¿no? Pero con que tengas separado, por ejemplo, ¿no? La cuenta de tus gastos fijos, una cuenta para tus ahorros, una cuenta para inversión y una cuenta para tus gastos libres, digamos que ya estarías bien en un primer instante, ¿no? Y si aparte tienes una para tu fondo de emergencia porque ese debería estar oculto, sellado y sacramentado ahí antes, que nadie lo toque hasta que realmente ocurra una emergencia, perfecto. Más o menos por ahí. Pero lo que no debería pasar es que tengas todo en una sola cuenta que es donde recibes tu sueldo, tus ingresos, tu plin y tu yape, todo ahí metido porque se te va a desordenar. Pero si acabas con 20, 30, 40 cuentas, también se vuelve inhumano intentar manejarlo, ¿no? Entonces, un pequeño balance que te permite organizarte sin tampoco... ¿Cuántas cuentas más o menos? Como te decía, ahí son 4 o 5 más o menos. A lo mucho, ¿no es cierto? A lo mucho, más o menos, ¿no? Más o menos que vaya en línea con lo del presupuesto, como cómo has clasificado estas grandes categorías de tu presupuesto como ahorro, inversión, gastos del mes, qué sé yo. Ya, esas pueden ser unas cuentas justamente para mantenerlo separado, como que lo del Excel se acaba reflejando en los bancos, ¿no? Y así tienes un mapeo o lo traes a la realidad y no solamente queda, pues, en una hoja de cálculo, ¿no? Y ya entrando a la recta final, yo justo hace unos días en una asesoría, este, recordé algo. Tienes que hacerte responsable de tus ahorros porque en una de las asesorías que por ahí tuve, la persona me decía, ¿ahorras? Le pregunto. Sí, sí ahorro. ¿Y cuánto tienes? No, no sé porque la cuenta me la... Yo lo que ahorro se lo transfiero a la cuenta de mi papá y él revisa y por ahí me dice cuánto tengo, él ha hecho un Excel, un papelito y él tiene ahí mis ahorros. Yo todo le transfiero a la cuenta de él. Yo le digo, ya, pero yo creo que eso deberías hacerlo tú, tomar las riendas de ese ahorro, ¿no? Lo primero es saber cuánto tienes ahorrado y no sabía cuánto tenía ahorrado porque solamente le transfería a su papá y cuando necesitaba algo su papá se lo devolvía. Qué gracioso. Primero, no sé, ¿qué te parece? Me extraño un poco, podría haber alguna razón de fondo para entender por qué ese caso se da así, pero de acuerdo en que... Quizá por desconfianza de que si yo lo tengo a la mano, me lo voy a gastar. Sí, puede haber tenido ya una mala práctica porque ya se habrá gastado mucha plata, se habrá tenido un problema posiblemente y la papá le ha dicho, oye, te ayudo más bien y déjame que yo lo administre por ti. Hay casos, ¿saben? Hay gente que lastimosamente ha tenido una mala experiencia con el dinero y finalmente prefiere que otra persona más responsable lo administre, pero claro, fíjate cómo yo te digo eso, ¿no? Una persona más responsable lo administre. Entonces, en la medida que tú seas suficientemente responsable y puedas tener cierta disciplina, está bien que lo mantengas contigo, ¿no? Y que tú mismo le des seguimiento o veas cuánto hay en tu cuerpo y sepas cuánto hay. Claro, claro, claro. Finalmente es tu dinero, ¿no? El día de mañana nadie va a velar por ti de esa manera. O sea, obviamente puedes tener apoyos y demás, pero las cosas que son tuyas son tuyas y nadie mejor que tú para administrarlas, para usarlas y para cuidarlas, ¿no? Porque finalmente nadie, cada quien va a velar por sí mismo y está bien. Por eso todos somos responsables y demás, ¿no? Y capaces. Entonces, ¿ese caso puede ser un caso particular? De todas maneras. Hay cada caso también en esas y está bien. O entre pareja, ¿no? Le digo, no, yo le doy a mi pareja, él lo está juntando. O sea, ten tu cuenta personal, tu pareja puede tener también su cuenta personal para ahorrar y si ya quieren abrirse una mancomunada, abrir una cuenta a nombre de los dos y entre los dos ahorrar, no sé, pues para el depa o para el carro, para el viaje, tengan la parte, pero cada uno ahorre de manera individual. Totalmente de acuerdo. De hecho, ese tema de pareja es un poquito más amplio. Es para otro podcast totalmente abierto. Tienes que venir otra vez. Pero solamente ahorre pareja. Vamos a hablar de eso. Uy, divertido. Les cuento cómo me organizo con mi novia. Es interesante, pero nos va felizmente súper bien en esa organización. Pero creo que lo clave es en la medida que obviamente tengas tu control sobre tu dinero excelente, siendo responsable y también visibilidad. Inclusive en el caso de pareja que has dicho, creo un problema de las parejas también es la parte financiera. Entonces, es muchas veces porque no hay visibilidad. Uno lo administra, el otro no sabe nada y luego el día de mañana no era lo que pensó. No, hay que cruzar la información si no estamos fritos. Yo sé que hay confianza en muchas casas, pero así como hay confianza, justamente por esa confianza debería haber transparencia. Creo que van de la mano, ¿no? Entonces, también eso. Entonces, tienes que saber qué cosa hay, cuánto hay y idealmente ser lo suficiente más responsable para poder administrarlo. cuidarlo, o sea, esa palabra es importante, cuidar tu dinero. Nadie más lo va a cuidar por ti. De hecho, hoy día hay tantas estafas y tanta gente mala que se quiere llevar el dinero. Cuídalo tú. Nadie más lo va a cuidar como tú, nadie más le va a dar tanta importancia como tú porque a ti te costó ganarlo, no a la otra persona. Sí. Salvo casos y excepciones que pueden haber, la regla general más o menos debería ser esa, ¿no? Y ya para ir cerrando, ahora sí, ¿qué técnica de ahorro podrías recomendar a la gente como que para que empiecen? ¿Hay alguna técnica especial que por ahí podemos empezar a crear hábito ahí? Más que una técnica en especial, lo que yo le diría es que comiencen pequeños. Yo me cierro en eso. Lo que dijimos al comienzo. Yo soy muy creyente de paso a paso. Sí, o sea, finalmente el tema del hábito, el tema de sentirte cómodo, el tema de que se ve una buena práctica, parte de que comiences a hacerlo y que lo puedas mantener un tiempo y la mayor facilidad para llevar algo así es que sea justamente fácil, que sea sencillo, que sea chiquito, ¿no? Entonces, no se agobien tratando de querer ahorrar muchísimo, no, hay estas reglas como el 20% y demás, son ideales y si un día, mañana se puede alcanzar. Vamos a llegar en algún momento. Excelente. Pero tranquilos. Pero comiencen con algo pequeño, poco a poco, mírenlo, mírenlo, si es bueno ver, oye, tengo esta plata en el banco, en esta cuenta, qué bonito se ve el día de mañana, ¿no? Entonces, yo diría, comiencen pequeño, tengan esa visibilidad, motívense, y si inclusive tienen una meta de ahorro, también puede ser un buen punto de partida para motivarse, ¿no? Porque al menos ya, para comenzar y aprender a ahorrar, bueno, ahorro sea algo, pues, no quiero tal cosa. perfecto, aunque comienza a practicar y a hacer tu ahorro, compra eso, adquiere eso que querías y vas a poder decir, oye, sí puedo ahorrar, he logrado seguir mi propio plancito de ahorro y logré en tantos meses comprar y tal cosa. Ya el día de mañana será para otras metas, será para inversión, será un ahorro disponible por ahí, pero esa también es una buena alternativa, para que tengas una motivación, Apunta a algo, qué cosa quisieras comprarte en 6, 9, 12 meses, qué sé yo. Eso te va a impulsar, creo. Te va a impulsar a ahorrar un viaje que quieras y demás. Poquito a poquito vas a ir ahorrando, sacando platita y eso sirve como motivación. Y si ya lo hiciste una vez, eres capaz de hacerlo más de una vez. Sí, tal cual. Ya lo lograste. Oye, nos quedó corto el tiempo, como siempre, así que se viene segunda parte de ahorro. No quiero dejar de preguntarle, como a todos los invitados que lo hemos hecho, que nos recomiendes algún libro, serie, película que la gente pueda ver para que siga aprendiendo, mejorando sus finanzas. Mira, una muy fácil ya, que hoy día estamos con todo el tema de los streamings y demás. En Netflix salió hace unos meses este serie de Ramit Seth y de cómo ser millonario o how to be rich y te pone, de verdad, creo que eran como 6 casos de distintas personas, distintas realidades, todas con ciertos problemas financieros. Y la partida inicial finalmente era, oye, revisa cuánto estás gastando, cuánto estás ingresando, ahorra y el día de mañana puedes invertir. Pero ahí hay distintas realidades que le puede enseñar a la gente a ver que no importa que ganes mucho o ganes poco. Si tú gestionas mal tu dinero y gastas de más y etc., difícil ahorrar, difícil tener un poco de plata acumulada. Y son casos bien cercanos en el sentido de que son distintos y como te digo, están en streaming, lo puedes ver, tienes subtítulos, creo que lo han traducido, entonces fácil acceso. Y para quien le guste leer pueden agarrar un libro que también no es muy largo, es sencillo y parte del ahorro pero habla también un poquito de la mentalidad hacia el futuro para invertir que es el hombre más rico de Babilonia. Que te lo puedo dar cuenta, de verdad, muy sencillo, como una historia y no es tan largo. Es un libro para quienes recién empiezan y sencillo. Y sencillo, ¿no? Y el ahorro es uno de los capítulos que es importante que es, como digo, más al inicio porque como te dije, es de las primeras etapas en este camino hacia, digamos, libertad financiera o tener suficiente dinero para invertir y tener más ingresos el día de mañana, ¿no? Buenísimo. Te agradezco un montón, hermano. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos y recordemos que tenemos empezar de pequeño. No nos asustemos de que yo no puedo llegar al 20% o 15%. Empecemos de lo pequeñito, paremos un momento y revisemos esos gastos. ¿Cuál podemos reducir? ¿Cuál podemos ajustar? ¿El plan de celular está bueno o lo puedo bajar? Yo creo que sí. Así que evalúenlo. Evalúenlo de verdad porque eso nos va a comenzar a encaminar al ahorro. Se nos acabó el programa. Espero que nos sigan en las redes sociales y estén atentos porque vamos a seguir avisándoles de los próximos episodios de Sencillo y al Bolsillo. No se olviden suscribirse. Ahí siempre vamos a estar al pendiente de ustedes. Y no se olviden que la frase del programa es cada decisión financiera es una inversión en tu futuro. Nos vemos en un próximo episodio de Sencillo y al Bolsillo. Un abrazo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!